Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, como habéis visto en el título, vamos con un vídeo de Primark. He comprado algunas cositas en Primark, no muchas, pero bastante interesantes, y bueno, hay un poco de todo. Hay ropa, hay complementos míos, hay alguna ropita de Mauro y hay alguna cosa así, beauty. Bueno, voy a empezar con la ropita mía. Bueno, vi esta camiseta de aquí y me encantó. ¿Os acordáis de la que me compré en Primark también? Que, por cierto, me la pongo muchísimo. Es la que es blanca, lo que pasa es que esta es corta y la otra es larga. Es la que pone Jean is the new black. Bueno, pues esa es de este estilo, solo que esta es cortita y la otra es larga. Como os digo, me la he puesto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con blazers me encanta. Y la verdad que me la compré un poco grande para que se vea un poco más la sisa y me cogí una talla 38, al igual que he hecho con esta. La preferí un poco grande y la verdad que queda muy mona, muy mona. Me la habéis visto en Instagram un montón. Y he cogido esta, por cambiar un poco, más cortita. Pero lo mismo, he cogido una talla 38, pues eso, para que no se quedara pegada ni para que fuera muy cortita, sino que se ve un poco la sisa así grande. Y luego pues no queda tan tan corta como si hubiera cogido pues una 34 o una 36. Es muy mona, solamente costaba 4 euros y bueno, pues mirad que bonita leyenda. El paraíso me está llamando o me llama, bueno, con las palmeritas ahí, mezcla rosa con amarillo y con verde. La verdad que creo que va a quedar preciosa, tanto para ir a la playa con el bikini debajo o con un sorin, un sujetador lencero o con un vaquero, con lo que sea. Creo que queda monísima y por 4 euritos, pues genial. Y después de ver esa, vi otra exactamente igual. Yo no soy muy de tener dos cosas exactamente iguales, pero en diferentes colores. Pero bueno, al final tengo un vestido de Zara que es exactamente igual, pero de negro a floreado. Y otro de manga larga que lo mismo. Pero bueno, eso es porque es tan grande el contraste de negro a flores que parecen hasta completamente diferentes los vestidos. Los vestidos son exactamente iguales y bueno, y que también compré alguno en rebaja, también por eso repetí, ¿eh? Pero bueno, he cogido una camisa exactamente igual, pero claro, como cambia completamente, pues sí es el mismo modelo, pero el color es completamente diferente. Mirad, es esta de aquí amarilla. Y es que vi lo de Aloha y no pude resistirme, recordarme de nuestro viaje a Hawái y dije, bueno, esta tiene que ser mía también. Solo costaba cuatro eurillos. Además de Aloha, mezcla ahí la piña con las gafas que pone Beach, please, Beach, please, playa por favor. Así que vamos, tenía que ser mía esta. Y bueno, y el amarillo que es muy bonito. Y lo mismo, cogí también una 38 para que no quedara pegada por aquí. Queda un poco holgadita. Ya os digo que se... Pero vamos, si cogeis otra talla más pequeña, pues os queda más cerrada de aquí. Y eso, que lo mismo, cuatro euritos y esta. Y Aloha. 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 Bueno, más cositas. Bueno, esto me encantó. A ver, sí que es verdad que quitado, dije, bueno, pues un bañador normal y corriente, bueno. Se parece así de forma al último que pedí de Sim, que es este azul precioso que pone aquí, Merma y Sirena, que me encanta. Bueno, pues es muy de ese estilo, un bañador sencillo de tirantes con la espalda descubierta. Lo que pasa es que este lo bonito, bueno, los lunares, que eran buenísimo. Y luego, lo que tiene de particular este es que tiene, a ver, el culete, a ver si os lo explico. Sube un poco de espalda, eh. Creo que el de Merma y queda más bajito. Pero bueno, yo la verdad que los bañadores no los utilizo para tomar el sol, sino cuando voy a la piscina con mis sobrinos, lo que sea, para estar ahí jugando, lanzándote, tirándote. Entonces, bien. Bueno, pues lo que tiene es que tiene, digamos, el culito, una costura en medio, justo. Y eso hace muy bonito. Cuando le vi en la percha, si lo hubieras visto solo por delante, probablemente no lo hubiera cogido. Pero vi la parte de atrás y dije, jo, tiene que sentar bien esta parte de atrás, este culete. Y efectivamente, sienta muy bien. Ya tuve un vídeo de hace tiempo que os dije que cuando se os pusiera la braga, un poco que se da de sí, de bikini. Sí que es verdad que ahora compramos tanto que cuando una se te da de sí, coges y la tiras. Pero bueno, si os gusta mucho o si está nuevo, pero si os ha dado un poco de sí, hay un truquillo que se cose una costura en medio, justo del culete, y hace mucho más bonito. No sé, es un vídeo de hace mucho. Si alguna me lo pregunta os lo dejaré por aquí. Y la verdad que es un truco genial. Y la verdad que todos los bañadores o bikinis que tienen esa costura ahí en medio, pues sienta muy bien al culete. Por dentro, por delante tiene forro, está completamente forrado. Y la verdad que es monísimo. Y solo costaba 6 euros este bañador. O sea, es que, ya sé, vale, tengo muchos, tengo muchos bikinis y tal, pero bueno, como estoy en la playa todo el verano, parte de la primavera y algo del invierno, pues bueno. Pues yo les aprovecho muchísimo y la verdad que por 6 euros creo que es muy mono. Y además no tenía nada de lunares, creo que en mi armario en general, pero vamos, de bañadores y de bikinis seguro que no tenía nada. Así que, chachi. Bueno, y otra cosa que esto estoy dudando. A ver, es este short de aquí, pero ¿qué pasa? Que es un modelo muy pegado. O sea, no es porque esté pequeño, sino porque es un modelo, no es el típico short vaquero que llevo yo a ancho de cintura grande, de pierna grande, no. Este es un tipo de short que ajusta la cintura, veis que no tiene bolsillos, es de cintura alta con los botones y es para que quede pegadito. ¿Qué pasa? A mí en pantalón largo sí que me gusta este tipo de, digamos, de chura, pero en pantalón corto no se me da como cosa. Porque, claro, queda tan así, tan pegadito que, bueno, pues que se pega la pierna y a veces se nota un poco ahí, pues eso, el muslito. Pero bueno, es súper, súper elástico, como os digo. Y la verdad que sienta monísimo. Entonces estoy decidiendo todavía si me lo quedo o no. Y luego, es que vale 8 euros. Es que, vamos, esto para la playa con ese tipo de camisetas o con una blusa un poco más de vestir, para vestir por la tarde con unas sandalias, con unas playas, es que creo que va a quedar muy bueno. Entonces este me lo voy a pensar todavía. Este es de la zona de niños, de niñas, la talla creo que es la más grande que hay, que es la de 14 a 15 años, que hará como una S de las chicas, más o menos. Y la verdad que, ya os diré, haber puesto, haber puesto, me gusta, me lo he probado y tal, pero a ver cómo lo combino y eso, y ya os contaré si me le quedo o no. Y luego, lo último de ropa y complementos para mí es este calzado de aquí. Bueno, tengo un montón de sandalias, pero tengo o planas o altas. Así de tacón medio tengo poquitas. Entonces, bueno, tengo unas de asos que vienen así cruzadas, de hace dos años, que me gustan muchísimo. Con este tipo de plataforma. Y luego, estaba muy a gusto, cuando he estado usando en primavera, bueno, y todavía algún día más utilizo, las playeras de plataforma, que son así. Entonces, bueno, vi estas palitas de aquí y me gustaron, me parecieron monas. Lo que pasa es que no había mi número. A ver, yo en Primark a veces uso un 8 y a veces un 9, pero estas me hubiera gustado coger un 9. Hacía mucho que no se me caía nada. Porque a mí en sandalias, pues, que se te vea por aquí atrás un poco de talón o por aquí adelante, sobre todo, los dedos quedan horrorosos. Pero bueno, a ver, no es que se me vea. Atrás me queda justa. Entonces, si esto cede un poquitín, como aquí todavía me sobra espacio, pues podría meter el pie. Pero bueno, creo que sí que me sirven. Además es que me encantan. Y Primark tiene cosas que, a ver, igual devuelvo esto. Miraré a ver si hay un 39, pero si no, estas me las voy a quedar. Porque Primark tiene cosas que luego igual de repente me quedo con estas y me canso de verlas porque las sacan, pero de repente igual no, y no las vuelves a ver en todo el verano. Entonces, por si acaso, de momento, estas son mías y ya voy a echar un día a ver si hay un 39 y si no, me quedo con estas. Estas costaban 14 euritos. Ahora os voy a enseñar un poco de Cosas Beauty. Que bueno, cogí estos arcodones de aquí, estaban de oferta y son especiales para las uñas. No sé qué tendrán de especial. No sé si es que están impregnados. Creo que no, que simplemente pues tienen la... A ver, voy a abrirlos y así salimos de dudas. Costaban 1,50 y les tenían a 75 céntimos. Primark Nailet. Bueno, pues para quitar el esmalte. Bueno, pues quizás es que esto como rugoso, pues ayuda un poco a quitar mejor el esmalte. Ya os contaré a ver qué tal. Yo ahora las uñas de las manos no me las pinto mucho, la verdad, pero la de los pies ahora siempre. Entonces, pues las probaré y os contaré. Luego, otra cosa monísima. Yo ya tengo uno que pone rosa, que es el que compré a Anne también, que no me acuerdo lo que pone. La verdad, este es el típico espejo que luego tiene aquí un peine y para la playa a mí me viene genial. Y es que, mirad que monada, es que no puede ser más bonito. Me gusta y los ojos son de estos así que se mueven. Y este costaba 2 euritos. Y luego, lo último que tengo, Beauty, que lo he comprado un poco para hacer un regalo a una amiga. Las de ojos probablemente me diga que no, esta porque no la use y tal. Pero estas la voy a regalar alguna que le hacía falta alguna brochita. Y bueno, pues de 8 euros las tenían a 4. Y la verdad que me parece que son muy bonitas así de aspecto. Luego no sé qué tal saldrán, porque la verdad que nunca he comprado una brocha en Primar. Pero bueno, ya me contará ella a ver qué tal. Y ahora ya quedan, nada, 4 cositas de Mauro. Porque entre lo que le regalaron por el cumpleaños, lo que le vamos comprando y tal. Alguna cosa os la enseño, alguna no. Porque a veces es que no me da tiempo a subir tanto vídeo. Pero bueno, le hacía falta mucha camiseta y entonces le he comprado camisetas en Primar. Le he comprado este polito de aquí rosa, que es monísimo. Se le he probado para ver si le tenía que devolver. Aún no le ha estrenado, pero se lo voy a poner ahora mismo. Y bueno, me parece chulísimo este rosa y le queda muy bonito. Tiene aquí un barquito. Y es que solo cuesta 3 euros. Eso sí, tened cuidado ya no en Primar en todos los sitios porque las tallas de los niños es que si las rostras ya es complicado. La de los niños es más complicado todavía. Mauro está usando ya la talla de 24 a 36 en muchas cosas, en casi todo. Y sin embargo está las vi tan grandes que he cogido la 12 a 18 y he acertado. Es que le queda bien. O sea que ya veis qué diferencia. Y luego he cogido estas en la talla de 18 a 24 porque lo mismo la de 24 a 36 me parecía demasiado. He cogido este tipo de camisetas así de tirantes que a mí para los niños y para los chicos me encantan. El padre tiene muchas camisetas de estas de tirantes para verano. Yo sé que hay gente que no le gusta pero creo que a los niños que se les vea así el bracito y tal queda precioso. Y bueno, era como su papá con estas camisetas. Y es que costaban 1,75 euros estas camisetas cada una. Y mirad, le gustan mucho los dinosaurios. Bueno, en general los animales pero los dinosaurios mucho. Y esta así gris con dinosaurios, monísima. Y luego esta con la jirafa que también es monísima. Mirad qué color más bonito y mirad la jirafa que es alada con esos pestañones. Y lo mismo, 1,75 euros. Y le he cogido también esta negra que el padre tiene una muy parecida a negra. Hombre, no pone esto pero es de otra marca pero bueno. Y esta con esta leyenda de aquí que no puede ser más acertada. Y nada más que hasta aquí el vídeo de Prima que espero que os haya gustado, que os haya servido. Que espero que si subo el vídeo pronto encontráis estas cositas. Porque este vídeo creo que lo voy a subir un poquito más tarde. Pero bueno, que eso, cualquier cosita abajo. Y espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nos vemos. Chao.